La primera compañía multinivel de Ganoderma, líder en el mercado. El cultivo más grande de Ganoderma del mundo. Cultivos propios, fábricas propias, red de distribución propia. Más de 101 productos fabricados por nosotros mismos. Bebidas y alimentos, suplementos alimenticios, cosméticos. Incremento de ventas de 300% durante el año pasado. La compañía multinivel número 28 más grande. Con el concepto de edificación de negocios, un mundo, un mercado. La ciencia médica oriental apunta a la sanación del cuerpo al normalizar las células, tejidos, órganos y funciones sistemáticas para alcanzar un óptimo bienestar y la cura de las enfermedades. Los profesionales de la medicina occidental han reconocido recientemente a esta como una ciencia preventiva. La forma más sencilla de alcanzar esta homeostasis es tomando Ganoderma, el cual es un hongo que pertenece a la familia de la Ganoderma Taseae. El cual, a pesar de ser usado en China durante más de 2.500 años, hasta hace poco estaba disponible únicamente para las altas clases sociales. Basada en miles de años de experiencia, se sabe que sus componentes normalizan los procesos físicos, aceleran la secreción de toxinas y proveen la función de las defensas del sistema del cuerpo. Ganoderma es usada en la práctica clínica como componente de medicamentos. La ciencia médica occidental también ha notado sus resultados en el tratamiento de enfermedades ocasionadas por el crecimiento abnormal de las células. Las investigaciones científicas comprueban que el Ganoderma protege al hígado con sus efectos antivirales y antibacteriales. Tiene resultados significativos en la regulación de la presión sanguínea, azúcar y grasas en la sangre. Pero, ¿cómo podemos hacer para tener Ganoderma como parte de nuestra vida diaria? La historia del éxito del café comenzó en el siglo XV. Desde entonces, el café es conocido por su efecto refrescante y energizante. Después de algunas décadas, la cultura por el café se esparció y el resto es historia. Basado en investigaciones a fondo, debemos ver al café como una nueva perspectiva. Ha resultado que debido a su alto contenido de antioxidantes no es dañino, por el contrario, tiene un efecto positivo en el cuerpo. Los estudios prueban que el reactivo principal del café es la cafeína y en algunos casos previene el crecimiento de células anormales. Además de mejorar la condición física, incrementa el efecto de los calmantes. Y si se consume frecuentemente, reduce el riesgo de muchas enfermedades, entre otras, el riesgo de las enfermedades relacionadas al intestino grueso e hígado. Seiscientos millones de personas en el mundo poseen un auto. Facebook tiene más de ochocientos millones de usuarios registrados. Alrededor de quinientos millones de personas en el mundo habla español. Pero hay algo que es más común entre todos nosotros. Más de cuatro billones de nosotros tomamos café. Si nosotros decimos café, todos piensan en lo mismo. De acuerdo a las encuestas, el ochenta y tres por ciento de la población adulta toma café todos los días. Algunos toman café instantáneo. Otros son fanáticos de latte. Pero hay algo que es seguro. El café es parte de nuestras vidas, de nuestra rutina diaria. Quienes toman café no olvidan tomar su café y no quieren dejar de tomarlo diariamente. No tienen por qué hacerlo. La única pregunta es, ¿estarían dispuestos a probar un café diferente y sentir la diferencia? Una cosa es segura. Cualquiera puede hablar acerca del hábito de tomar café con empatía. Ese alguien puede estar en cualquier parte del mundo. Desde Kuala Lumpur a Dubái, desde Venecia a Nueva York, de París a Budapest. El amor por el café nos conecta a todos. Sin inversión de negocio, sin necesidad de cumplir con requisitos. Cada persona que toma café conoce a muchos otros que toman café. Facebook, Twitter, teléfonos celulares, la comunicación acelerada y las noticias de grandes oportunidades se esparcen rápidamente en el siglo XXI. ¿Y por qué no aprovechar la oportunidad? Si la oportunidad está en el café. Ya sea durante una plática entre amigos o una charla de negocios, un buen café es esencial. Únase a los 4 billones de personas que toman café, que se han dado cuenta de la oportunidad en el café. ¿Por qué? ¿Por qué no compartir ese beneficio y convertirlo en ganancias? Los grandes negocios son hechos acompañados de un buen café. El amor por el café. El amor por el café. Gracias por ver el video